...de quererme, que me deja sin aliento Las dos tienen en su haber ejemplar Con comportamiento, por reyes o no hay a pie Las dos son un monumento, cuando quieren barransear Cuando uno por supuesto, y lo mejor de las tres No daré el 100% Mi Dios y mi mujer, todo el tiempo están contentos Y dicen que es Miguel Ángel, el papi de todos los tiempos Pero al verme con la otra, si supieran lo que siento No puedo dejar de amarla, mi amor, solo un momento ¡Y que vivas conmigo! ¡Vaya! ¡Dale otra vuelta a Candelario Perri! a los parras se les acabaron los tabacos por la otra doy suspiros el cariño que les doy palabras que no he fingido aunque el amor entre tres no debe ser compartido dos mujeres en mi vida compadre mío me tiene comprometido ahora no puedo dejarla por la otra doy suspiros y el cariño que les doy palabras que no he fingido aunque el amor entre tres no debe ser compartido las mujeres compadritos son al fin escondido si las digas con fervor se mantendrán florecidos brindándole al guardinero perfumes y coloridos así mismo es el amor cuando hay tiempo respondido que yo no inventé la vida es un dicho conocido no creo en casualidades escrito y 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